Me gustaba más la catrera. ¿Te gustaba más la catrera? Sí, sí, sí. Ah, este para mí tiene mucho... Este es más tranqui, me ha parecido. Para tu estilo me gustan así los temas más fuertes. Sí, más tranqui. Aquí me escribe Serantoni, que no pide disculpas por todo esto, pero... Dice, te llevo a las bailarinas a que te hagan un acorio ahí. Primero que la prendan, la acorio. Pero bailan bien, bailan bien. Seguro, pero bailan cada una bien para otro lado. Hay que cambiarle los zapatos a veces. A veces están con unas botas divinas, que es más fácil bailar. Le damos shurama. Claro. Es que con los borsegos no se puede. A mí bueno, bailando los critiqué a los borsegos. No quedan divinas bailando. Son divinas, tienen lo más... El borsego te... Te lleva a las bailarinas que te hagan un acorio y si ellas quieren que cuenten cuántos futbolistas le escriben. ¡Ay, ay! ¡A las chicas! ¿De qué tendrá que ver? Me gustaría mañana tener a todas las bailarinas... A mí también me escriben un cuadro de futbolistas. De pasión acá, Dolores. Me encanta. Que vuelvan a las banquetas e interrogan a las bailarinas de pasión. Mañana. Y porque después se convierten en Evangelina Anderson. Ya no te saludan más. Claro, claro. ¿No te saludan? Se olvidan. Ah, no te saludan. Sí, no te retiran. Ah, mirá. Él habla. Con el paso de los años, los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Revildex. Revildex, un producto natural para los dolores en las articulaciones. ¿Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto? Te presento Revildex. Que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Revildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Bueno, ahora las suricatas chorras que otra primicia trajeron. Yo las amo las suricatas. Ah, ya, silencio. O sea, ya no hay más. Se acabaron. No, es que estoy tratando de generar tensión. Ah, sí. Por favor, clima de suspenso queremos. Ahí tenés. ¿Alcanza con eso? Sí. Poné de vuelta a ver si se lo hacía. Un juicio de una panelista. ¿De este canal? No. Ah, entonces no me interesa. Sí, era de este. Mañana a las 9 de la mañana en Bondi Live lo cuento. ¿De Telefe? ¿Otra vez? Ahora. ¿Otra vez te guardás? ¿Otra vez te guardás? ¿Un famoso le hace el juicio a una panelista? Canal, canal. Canal, da, me da un poquito. Canal, eh, Telefe. ¿Y te acabo de decir Telefe? Viste, Farro lo sacó rápido. Te estoy ni por qué lo sacaste. ¿Eh? ¿Por qué lo sacaste? Porque se me ocurrió. Ah, me interesa. Como cuando te dije Dignity. La pregunta es, Fernanda, ¿la quiere? ¿Quién quiere Fernanda? No, a nadie. Muy poca gente. ¿A los que estamos acá sí? Sí, a los que estamos acá. ¿A los que estamos acá? No, no, Fernanda no la quiere. No la quiere. Pero es la panelista problemática de Telefe. Uy, Farro está afiladísima. ¿Es esa? ¿Es esa? Sí. Ya sabemos quién es, entonces. ¿Y ella hace juicio o le hacen? Le hacen un juicio por unos dichos en el programa. Sí, sí. ¡Oh, claro! Y el juicio... ¿Quién se lo hace? Viene una persona muy, muy, muy importante de este país. ¿De la política? Sí. ¿Y lo va a ganar el presidente? Sí, sí, de la política lo va a ganar. No, el presidente no. Pide que se retracte. Bueno, no lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Contame ya que viniste, Pepe, lo de McAllister. ¿Cómo es todo ese tema? Bueno, el fin de semana tuvo el cumpleaños de Rodrigo de Polo. Obviamente lo hicieron en un lugar, que es un boliche cerrado. Están todos ofendidos. Hoy me escribió el representante de... ¿Pero por qué te escribieron? Y Alexis McAllister, y no sé, yo no lo conozco tampoco, pero bueno, dije, lo voy a aclarar. Pero contá primero qué fue lo que pasó. Bueno, que hubo una fiesta, obviamente pidieron que no haya celulares y... Pero había. Sí, había un poco, pero bueno. Un poco. Es normal, no, es normal que pidan, digamos, como discreción en esas fiestas. Rodrigo de Poli hizo una fiesta para 100 personas y en esa fiesta, Rocío Robles y Alexis McAllister estuvieron a los besos. ¿Rocío Robles? ¿Rocío Robles, mi excompanía, Rocío Robles? Sí, la bailarina. Estuvieron a... No, se fue a México y volvió. Bueno, estuvieron a los besos, lo vieron más de una persona, a mí me llegan... La ex de Grifo, la ex de Jope, la ex de... ¡Ah! ¡Qué linda! ¿Qué más? ¿Qué? Dolores, ¿qué te pasa? ¿Te estás riendo nuestra información, Dolores? Denle el micrófono a aquella, a ver qué le pasa. ¿Quiere hablar, Dolores? No, no, quiero luz, micrófono, que dé la cara, si me va a bardear a mí. No, no, de golpe estamos tirando el currículum amoroso de Rocío Robles. Y claro, para que la gente se acuerde quién era. Era novia de Grifo, de Jope. ¿Por el talento no se puede acordar? No tenía talento. Bailarina. ¿Vino a Cala? Bailarina. Bailarina como... Bella. Era modelo, no era bailarina. Claro, era modelo, Rosarina. Habla muy bien. Era quirombera. Pero acá vino a hablar de Laurita, de Jope. Sí, claro. Era una tercera discordia dentro de Laurita y Jope. Estuvo en la jaula de la moda también. Ah, es verdad. Lo había denunciado a Tiago también. Nada, pero ella hablaba de moda. Pero estaba. Bueno, hoy cuando lo contamos hablé de que yo obviamente hice una carrera al principio de mediática. Después bajó el perfil y todo. Pero bueno, el sábado estuvieron a los besos. Yo lo sé, la persona con la que hablo, la fuente mía es como... Inobjetable. Inobjetable. ¿Pero con quién estuvo? ¿Con Macalister o con De Paul? Con Macalister. Con Macalister. A los besos en esta fiesta y pasaron otras cosas. Pero bueno, obviamente van a negar. Yo lo entiendo todo. Entiendo que Rocío hoy habló con Santiago Esposato. Le dijo, no, no, con otro. Pero Ro, te conocimos siendo amante de todo el mundo. ¡Ah, ya! ¡Muy bien! Y siempre negaste todo. No, de Grifo no fue amante. De Grifo fue novia. De Grifo fue amante. Y cuando hubo notas que lo preguntaban, lo negó, lo negó, lo negó. Después terminó siendo la mujer de Grifo. Ay, Dios, qué gusto que me das. Bueno, acá me dice el prensa, o no sé qué, Ramiro Rodríguez, prensa de Macalister. Me dice, fake news. Hoy están intentando instalar de manera maliciosa que Alexis salió con la periodista Rocío Robles. El periodista Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez. Bueno, yo leo, chicas, no, no juzgo el mensaje que me llegó. Donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo, la realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Ah, bueno, lo ha sido con el anfitrión del cumpleaños. El anfitrión es Rodríguez y Rodríguez. O sea, me confirma que estuvo con De Paul y no con Grifo. Te agradecemos, Rodríguez. Nos tiró una primicia. Macalister llegó solo y se fue solo. Pero Macalister tiene una novia, ¿no? Sí, pero sigue con la chica esa, de Alquilombo. Lo que yo digo, lo sostengo. Es periodista deportiva, ¿cierto? Sí, sí. Pero este señor está diciendo que salió con De Paul. Está bien. ¿Por qué tiró eso? Está bien, como en su momento, cuando pasó lo que a mí Mayán tiraba la pelota afuera. Me parece que es un poco la estrategia de ese prensa. Para usar las metáforas fútbol. Y me parece que si querés desmentir algo, no te jade con la gente. Hablá conmigo, señor prensa, porque yo di la información. Y hablá conmigo. Y no ensucies a alguien de última. Pero tiene mi teléfono, por ahí no tiene el tuyo. Bueno, lo pedís. Lo que pasa es que me quiero pelear con alguien. Igual vos no dijiste que se fueron juntos. Vos dijiste que chaparon ahí adentro. No, no, yo dije que chaparon y que me contaron que se fueron. Bueno, pero se fue con De Paul, parece, ¿no? Sí. ¿Con la anfitrión o por ahí era otro de la anfitrión? Puede ser, entonces acá estamos confirmando que también... Pero me sorprende que el prensa tire la de... Lo tengo escrito acá. Pero pará, es tremendo. De hecho les mandé la captura. No, pero similar, o sea, esto que sucedió pareció cuando pasó lo de Cami y Ailu, que intentaron meter a otra persona. Calmate, calmate porque hablás muy rápido y no se entiende. Porque lo que te digo es, me da la sensación que este señor, cada vez que él está metido en medio de un quilombo, hace esto siempre lo mismo. Porque en su momento... Pero no te pongas nervioso. No, no, me chupa un huevo. Acostumbrate a dar primicias y que te desmientan porque va a pasar toda la vida. Sí, pero yo di miles acá y todo lo para. A mí me desmiente Laura Uffal, imaginate, que me conoce toda la vida.